Y una pregunta consciente que nos hacemos como cristianos es... ¿Será que Dios responde? ¿Nos dejará en visto? ¿O nos tira a buzón? ¿O nos está ignorando sencillamente? Nos escucha, pero es como... No te quiero responder. Bueno, vamos a esas respuestas en este programa a continuación con el pastor Yarrod Guzmán. Sí, y ya no te quedes esperando la respuesta, porque Dios te la ha dado, y eso vamos a aprender. Vamos al programa. ¡Conéctate y hablemos sin rodeos! Y la pregunta que queremos responder, pero que sacamos otras ocho preguntas más, es... ¿Dios responde? ¿Tú crees que Dios responde? ¿Y de qué maneras, no? Yo no sé. ¡No sabes! Mira, es que yo estoy muy segura de que Dios responde. Lo que me ha inquietado por mucho tiempo es cómo lo hace, o cómo es que estoy segura de que es Él el que me está hablando. ¿Te lo has preguntado tú en algún momento? Bueno, quédate con nosotros y respondamos a estas preguntas. Bajo la inspiración de Dios tenemos a nuestro amigo Yarrod Guzmán, que nos acompaña en Sin Rodeos. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo para ustedes con este frito que está haciendo en estos días, pero contentos de estar acá en el programa. Así que un abrazo y un saludo para todos. Gracias, pastor. Bueno, vamos a arrancar con este programa. Yo creo que vamos a salir muy llenos y vamos a aclarar nuestros pensamientos. Esperamos sea así y tú comparte este programa para que otros lo puedan escuchar. Pastor, la primera pregunta dice así. ¿Dios le habla a cualquier ser humano? ¿No importando si es cristiano o no? La respuesta es sí. Hay tres formas en que Dios ha hablado a la humanidad. Una de ellas es la naturaleza y a la naturaleza tienen acceso a todas las personas independientemente si tienen una religión o no. ¿Cómo nos habla a través de la naturaleza? Nos habla directamente que hay una mano inteligente que ha creado todas las cosas. Así que ese es el primer libro por el cual Dios nos habla, independientemente de si profesamos o no una religión. La otra manera es la revelación especial. Es que Dios nos habla a través de su palabra. Y la revelación máxima en la que Dios ha hablado a los seres humanos es a través de Jesucristo. De hecho, Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, es decir, a nuestros antepasados por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Vaya manera, Pastor. Y por un momento, pensé que en una de las revelaciones que usted iba a hacer sobre cómo Dios nos habla, también iba a mencionar un punto que mejor no me adelanto y vamos, pregunta por pregunta. Pero, Pastor, ¿la forma en que Dios habla puede variar según la religión? ¿Existe una sola forma de Dios para hablarnos? Porque a esto nos llevan muchas tendencias en cuanto a las creencias. Sí, mencionábamos ahí. Hay tres formas en las que Dios se revela a todas las personas. Dijimos la naturaleza, luego hay una revelación especial que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y la máxima revelación que Dios ha tenido de sí mismo para hablarle a los seres humanos es la misma en la persona de Jesucristo al encarnarse, ¿no? Un Dios encarnado. Hombre a hombre. Y de hecho estuvo en esta tierra, ¿no? Se hizo como uno de nosotros. Y cuando le hicieron la pregunta, muéstranos al Padre, o le pidieron que le mostrara al Padre, el Hijo hace tanto tiempo que he estado con vosotros. Es decir, fue la máxima revelación. Ahora bien, aunque hay tres formas en que Dios se revela, hay una especial en la que Dios quiere mostrarse y que le da prioridad. Y es a través de su palabra. Pues y eso, eso me lleva a la siguiente pregunta, Pastor. Porque ¿qué papel es el que juega la Biblia en relación a la comunicación hacia sus hijos? Dios, porque yo puedo abrir la Biblia ahora, leer un pasaje, ¿eso es Dios hablándome? ¿Sí o sí? Es correcto. Aunque yo no esté entregada a la lectura, por ejemplo. Es correcto. Digamos que es como cuando usted lee un libro, el autor de ese libro le está comunicando su idea, su pensamiento, lo que cree. Sí, cualquier libro que lea. Independiente, no estoy hablando directamente de la Biblia. Cuando uno lee un libro, lo que está leyendo realmente es a su autor, ¿verdad? El pensamiento de su autor o la idea de su autor. Dios nos habla a través de su palabra. Y el texto que leímos al principio nos dice eso, que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? A través de los profetas. Y realmente fueron los profetas los que escribieron el mensaje de Dios con sus propias palabras, es verdad, pero el mensaje de Dios para que pudiera ser leído por toda la humanidad. Ahora sí, la pregunta que quiero hacer. Pastor, ¿Dios se puede presentar en visiones a cualquier persona? Porque tengo que decir, tal vez un poco vivencial, que no se me presenta en visiones a mí. Y alguien por haber dicho lo mismo, Dios no se presenta en visiones a mí. Yo creo que la pregunta es muy buena, muy buena. Eso es clave y ahí te preparamos para otra más. Ah, bueno. Dice Amos. Dice Amos capítulo 3, verso 7. Ciertamente, el Señor, Dios, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, unamos los dos textos que hemos leído, el de Hebreos y el de Amos. Uno, ¿cuál es la manera en que Dios ha hablado a nuestros antepasados? Por medio de los profetas. ¿A quiénes se ha revelado Dios? A los profetas. Es decir, este canal, Dios se revela al profeta y el profeta da el mensaje de Dios para sus oyentes. Entonces, los profetas siendo inspirados por Dios, dice la escritura, o hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Cómo se les revelaba a los profetas? Por visiones, por sueños y por audiciones. Es decir, un ejemplo de una audición. Samuel. Samuel, Dios habló y Elí le dijo a Samuel, cuando era la tercera vez, si te vuelve a hablar, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Así que fue una audición. Una visión, Daniel. Daniel recibió, observó el futuro, ¿verdad? A través de simbolismos. Mencionamos audiciones, visiones y sueños. Ejemplo, a José se le habló a través de sueños. Así que Dios usa esos medios. Usa personas seleccionadas para dar un mensaje. No es la manera favorita de Dios para toda la humanidad, sino que Dios selecciona a ciertas personas para que ellos en el lenguaje humano comuniquen su mensaje. Así que si comiste mucho la noche anterior y tuviste un sueño, no vayas a pensar que es revelación de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que no es la manera favorita de Dios? Ahora yo les hago la pregunta a ustedes. Contra la espada en la pared. A mí se me puso contra la espada en la pared. Yo creo que hemos perdido la sensibilidad de escuchar a Dios. Sí, y eso es uno. Y lo otro es porque cualquier persona va a decir, Dios me mostró. Ajá, es que eso voy. Dios me dijo, Dios esto. Entonces Dios tiene una manera interesante. No sé, vale, ya no dijo. Miren, la Biblia aunque tiene prácticamente 40 autores o un poco más y vivieron en un lapso más o menos de unos 1500 años, a pesar de que estuvieron distanciados todos ellos, es interesante que aunque no se conocieron unos de otros, tienen una misma línea, podemos decir, de dirección, que fue el Espíritu de Dios. Aunque no se conocieron, aunque hablaron a públicos diferentes, la misma línea de enseñanza se mantuvo. Eso significa que realmente Dios estaba hablando. El problema está en que si alguien espera que Dios le hable siempre en visiones, en sueños o en audiciones, imagínense más de 8 mil millones de personas diciendo que Dios les habló a través de un sueño o una visión. Habrían 8 mil millones de personas con probablemente un criterio distinto. Ahora, ahora bien, Dios puede hablar a través de eso, sí, pero mencionamos que selecciona a ciertas personas para que dé un mensaje. ¿Cuál es la mayor revelación que Dios tiene y cuál es la base que Él usa? Su palabra. Ahí está todo revelado ya. Pero Gaby va. Es que me queda rebotando la pregunta. Ah, bueno. Es que estoy entre si la hago o no, pastor. Sí, hágala todos modos, podemos cortar. Pero no queremos cortar. A él sí lo vamos a cortar. Ay. Es que, pastor, no sé usted, yo creo que usted debe escucharlo muy seguido en su vida pastoral. Ajá. Pero siempre hay quienes llegan y te dicen, es que me habló Dios. O es que yo lo vi en visión. Me ha pasado a mí que comúnmente no ha sido gente de mi religión. Sí. Habitualmente es gente de otra religión, cuya religión respeto. Sin embargo, ¿cuál puede ser esa línea que divide el, tanto esa persona como yo? Esa persona que según vio la visión y yo que no la vi. ¿Cuál puede ser la línea que divide el que sea real o no, pastor? Bueno, hay maneras de saber si Dios nos habla. Realmente Dios es el que nos habla. Voy a hacerles una pregunta. ¿Quién fue el que le habló a Abraham para que sacrificara a su hijo? Un ángel. ¿Viste, sí? Y fue enviado ese ángel ¿por quién? Dios. Por Dios. Muy bien. La otra pregunta. ¿Alguien celestial le habló a Saúl cuando necesitaba de dirección divina, pero Dios no le hablaba y se fue a consultar una pitoniza de Endor? No vas a decir. Y pidió que se le hiciera parecer Samuel. ¿Fue realmente Samuel el profeta que estuvo el que le habló de parte de Dios? Amigo, no vas a decir que sí. No vas a decir que sí. No fue. Y si le preguntan a Saúl, ¿le habló? ¿Le habló Samuel o no le habló Samuel? ¿O pensó que era Samuel? Ahí es donde hay un punto. Nadie puede descartar de que no viste algo, de que no oíste algo o que soñaste algo. Nadie te puede decir que no. La pregunta es ¿realmente fue Dios? La Biblia menciona parámetros para ello. Y un punto bien importante. Si lo que escuchaste, lo que viste o lo que soñaste va de acuerdo al principio de Dios en su palabra, puedes decir que Dios está reafirmando su mensaje. El dilema está en que cuando yo estoy poniendo por encima audiciones, visiones o sueños por encima de la palabra, allí, allí ya estoy en un dilema. O hasta criterios, pastor, con lo que vemos revelado en su palabra, ¿no? Es correcto. Muy bien. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Que es, cuando nosotros pedimos una oración, yo he escuchado que dicen que el diablo presta mucha atención, el enemigo presta mucha atención a lo que muchas veces pedimos a Dios y eso lo usa a su favor para hacernos una jugada, ¿no? Sabiendo eso, me gustaría aclarar en este punto, el diablo también puede responder una oración. Bueno, hay un punto importante, o sea, el enemigo puede escuchar cualquier situación. Algunos dicen, mire, para que no nos escuche, hay que orar en silencio en la mente. Bueno, Jesús no oró necesariamente en su mente. Jesús oró a viva voz. Es más, la oración sacerdotal de San Juan capítulo 17, Jesús oró en voz alta. Oró en voz alta. La pregunta es, ¿será que estaba ahí atento el enemigo a lo que dijo Jesús? Jesús probablemente, probablemente, pero hay algo que no soporta el enemigo. Es cuando ve a un hijo de Dios inclinarse ante Dios y orar, él no soporta eso y automáticamente, pues, se aparta. Pero aún, aunque lo escuchara, recuerden algo importante. Al final, aunque él intente responder una oración, usted debe saber si es respuesta de Dios o es otra situación circunstancial que se está dando. ¿Cómo saberlo? Que lo que se esté dando no esté violentando los principios de Dios. ¿Quieren un ejemplo de ello? Sí. Un ejemplo clásico, clásico. Ustedes, como jóvenes, ¿verdad? De repente dicen, ¿será voluntad? Es que fulanito pueda yo salir con él o fulanita pueda salir con él. Eso lo escuché en una predicación, no se vale, Pastor. O sea, voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si ese fulanito o esa fulanita, por poner un ejemplo, ella o él es creyente, reafirma sus creencias en la palabra de Dios, pero él o ella no, dependiendo la circunstancia. Y está orando y de repente diga, bueno, quizás voy a poner a prueba a Dios. Si se sienta a la par mía y me habla, entonces él o ella, Dios me lo puso en el camino. Pero imagínese que se le sienta a la par, le habla y usted dice, de veras, lo que le pedía Dios, se está cumpliendo literalmente. Pero todos los sábados se sentaba y le hablaba. Pero estoy hablando de alguien que no era creyente, ¿verdad? Digamos, de alguien que no era creyente. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual. Hay un principio. Pero tú oraste, pediste a Dios y que sucediera algo y sucedió. Fue voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Ah, suena circunstancial. Suena así. Porque no está basado en un principio. Porque está violentando un principio. ¿Cómo se le llama eso cuando...? Pastor, pero entonces, perdón. No, no, no. Me refiero a la parte cuando sucede algo. Suena como casualidad. Yo... Yo... Es que hay muchas preguntas acá. Yo siquiera responde a Pablo, Pastor. Él pregunta... Mire, aquí, por ejemplo, Pastor, me ponía a pensar en otra de las pruebas. Señor, si hoy llueve, estamos en época de invierno, es porque tú quieres que haga esto. O sea, son situaciones en las cuales adaptamos a Dios a las respuestas que queremos, ¿no? Tienes razón. Y creo que muchas veces oramos así. Lamentablemente. A veces nosotros oramos más para decirle a Dios cómo queremos que se hagan las cosas. Cuando orar no es solamente decirle a Dios qué es lo que quiero. Orar es tratar de poner en armonía mi corazón con la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios va a ser, o muchas veces va a ser, diferente a lo que yo quiero y siento. Entonces, realmente, cuando pido, cuando oro, debo tener la certeza de que Dios me escucha, porque su palabra lo dice. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ojo lo que dice. Me está diciendo que me va a escuchar, me está diciendo que me va a responder, pero también me está diciendo que Él me va a enseñar. El problema es que yo le digo, Señor, por favor, tal cosa, haz tal cosa, y estoy esperando que Dios haga exactamente lo que yo estoy pidiendo. Lo que hemos dicho muchas veces en Sirrodeos, ¿verdad? La lámpara maravillosa, ¿verdad? Que fruta y que salga, al soltar que salga y que haga los deseos de mi corazón. No, orar realmente es pedir la ayuda divina sobre algo y esperar que Él responda conforme a su voluntad. Bueno, entonces, aquí también nos lleva al tema de cómo creemos en lo que Dios está haciendo para nosotros y en esa oración, pastor, que creo que nos quedamos muy, pero muy cortos cuando creemos que la oración es simplemente pedir, cuando es comunicarnos con Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo se maneja la duda, la incredulidad en relación con la comunicación divina? Porque oramos y puede que sea nuestro pensamiento, no estoy hablando a la nada, no escucho que Dios me hable, no tengo esa retroalimentación que normalmente tenemos. Esa es la dinámica divina, pero nuestra dinámica humana, pues, pastor, yo le hablo y usted me habla, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, queremos encasillar a Dios en la manera de hablar humanamente. Sí, perdón, y hasta creemos que nos están ignorando, lo sabemos, ¿no? Que nos dejan en visto, pero al menos sabemos que nos están ignorando. En cambio, a veces pasa que con Dios no entendemos si sí nos escuchó o nos está ignorando, o si nos escuchó y está trabajando. O sea, todo eso nos lleva a esa incredulidad. ¿Se acuerda que tuvimos un programa sobre la fe? Ajá. Sí. Bueno, todos todos van a encargar. Ese programa estuvo bueno, pastor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La fe, sí, ¿verdad? Fue una reunión de muchachos. Sí. Es cierto, es cierto. Bueno, ese programa nos hablaba claramente de que la fe es tener la seguridad de lo que se espera, tener la convicción de lo que no veo. Y para agradar a Dios, dice Hebreos 11.6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, con fe agrado a Dios. Entonces, aquí viene un punto. Cuando me dirijo a Dios, debo tener la seguridad que no me dejan visto. ¿Por qué? Porque debo creer, no en algo, no es una fe ciega, sino debo creer en sus promesas. Si Dios ha dicho, por ejemplo, que Él me oí y me responde, debo creerle. Es como cuando un padre o una madre le promete algo a su hijo y le dice, mira, te voy a comprar esto. Solo tenme paciencia, voy a esperar tal cosa. El hijo debe confiar en su padre que lo va a hacer, aunque en ese momento no lo está teniendo. Por lo tanto, nuestra confianza, amigos, debe estar en la palabra de Dios. Y si Dios dice que nos habla, lo que debo hacer es cultivar en mi mente la realidad de la presencia de Dios que me está escuchando cuando le hablo. ¿Y cómo me va a hablar Él? A través de la Sagrada Escritura. Pero eso es bien curioso también, Pastor, porque entonces no es que las Sagradas Escrituras vengan, se abran solas y aparezcan en frente de uno, ¿verdad? Es que ese es otro mito. A veces decimos, no tengo una Biblia aquí física, la tengo digital. Bueno, digamos que tengo la Biblia cerrada, decir, Señor, háblame, por favor, y la abro. Y probablemente alguien leyó un pasaje, estaba desanimado. Y de repente Cabal abrió la Biblia en Isaías 41.10, donde dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice, Dios me habló y me habló de esa manera. O sea, sí, Dios habló de ese texto, te sirvió en ese momento, sí, pero no es la manera habitual de Dios. ¿Cuál es la manera habitual? Tienes que tener un sistema de lectura de la palabra a diario que vas a ir subrayando promesas, vas a ir subrayando instrucciones, vas a ir subrayando instrucciones o reprensiones que probablemente en ese momento no lo necesites. Pero que después, en algún momento difícil o alguna circunstancia de tu vida, el Espíritu Santo va a traer a tu mente el texto que leíste en el pasado y te va a dar la promesa adecuada, la instrucción adecuada o la reprensión adecuada. Porque podemos también encontrarnos con aquel texto que dice que fue y se ahorcó, ¿verdad? Y entonces estaba deprimido. Y va a recordar ese texto. Seguro que no se lo va a recordar Dios en un momento de depresión. Lo que sí le va a recordar es tal vez a Elías, ¿verdad? Que estuvo deprimido y que vio un ángel para alimentarlo, le dio lo que necesitaba. Me gusta, Pastor, la manera correcta en la cual usted presenta el cómo, en primera instancia, sí puede ser que sea metódico lo que usted menciona, el tema de voy a la palabra, medito en ella, estudio, no leo de manera superficial. Y el Espíritu Santo, quien tiene poder, es el poder de Dios, no tiene limitante alguna y obra en nosotros. Mira, hay pasajes en la Biblia que tú lees en algún momento, en tu estudio diario, y te pareció interesante la promesa. Pero muchas veces esa promesa no va a ser tan reveladora o tan impactante en tu vida en ese momento que la leíste, como cuando en algún momento pasas por alguna circunstancia y de repente, en un momento de incertidumbre u orando, viene y se te recuerda esa promesa. Que ya la habías leído antes, pero que en ese momento, por la circunstancia que estás pasando, cobra mayor relevancia. Así que el Espíritu Santo, Jesús mismo lo dijo, Él nos recordará lo que hemos de decir. Claro, lo dijo en un contexto cuando estés en un tribunal, pero de la misma manera se usa el principio. Dios también recordará una promesa en el momento que mayor, en el que más la necesitamos. Pastor, y la siguiente pregunta va exacta para usted, porque yo creo que lo que pasa cuando sentimos que Dios nos está hablando, o sentimos su presencia, como muchos lo expresan, lo primero que buscamos es una interpretación, ¿verdad? O sea, vamos con un líder religioso, se lo platicamos y entonces él ya nos explica y lo que nos diga lo creemos absolutamente. Pero, ¿será que usted nos puede explicar mejor cuál es el papel de los líderes espirituales o religiosos en la interpretación de la comunicación divina? Bueno, la función de un líder espiritual nunca va a ser siempre tratar de interpretar lo que la persona soñó, pensó, leyó o está sucediendo. Siempre el papel del líder religioso va a ser orientar a la persona a través de principios de la palabra de Dios y llevarlo a la palabra de Dios. Se le escucha. La persona regularmente cuando tiene algo en especial y lo comparte, está esperando una respuesta, pero regularmente la persona comienza a dar la respuesta. Una pregunta que uno hace es, ¿y usted qué piensa de ello? Y entonces la persona comienza a dar su propia respuesta. Su propia interpretación. Su propia interpretación. Y entonces, a la luz de la palabra, se le puede decir, ok, usted piensa esto, pero ¿qué piensa de lo que Dios dice en su palabra en esta parte? Entonces, eso hará la persona a veces reafirmar lo que cree o algunas otras veces le va a poner en duda con la interpretación que le está dando. Se lo va a cuestionar. Lo va a cuestionar. Entonces, uno le dice, muy bien, ante la situación que usted se encuentra, debe equiparar lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted interpreta con lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios reafirma lo que usted cree, adelante. Si la palabra de Dios anula lo que usted cree, hágale caso a lo que dice la palabra de Dios. Qué curioso. Entonces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede decirse también que la tenemos nosotros, de acuerdo a lo aprendido, ¿no? La respuesta, sí, es que realmente ya tenemos un... La respuesta está adelantada, ¿no? Prácticamente ya está adelantada. Ya existe cualquier pregunta que tengamos. Ya está en la palabra del Señor cualquier pregunta. Pero nos encanta ir y decirle, pero es que, de verdad, no puedes considerar esto. Hazlo de otra manera. Pastor, ¿y qué consejos o prácticas usted nos puede sugerir para que nosotros podamos fortalecer esta conexión con la comunicación divina con Dios? Póngale que hay quienes escuchan y dicen, no, yo no creo. Yo le pedí algo a Dios, nunca respondió. Yo le pedí algo a Dios. No entiendo cuál es su respuesta, la fecha. ¿Qué consejo nos puede dar respecto a eso? Así que la creencia la basamos en la respuesta de Dios y no en nuestra fe, que es nuestra relación con Dios también. Y es que ese es un dilema que a veces estoy esperando reafirmar mi creencia en Dios cuando respondo. Estoy esperando que Dios responda siempre sí a lo que pido. O que responda de la manera en que yo quiero que haga algo. Cuando realmente Dios puede decir a una petición sí, puede decir a una petición no, o puede decir a una petición mira, espérate. Así que es variado. Lo mismo nos dicen los padres, ¿no? A veces nos dicen sí, otras veces no, y otras nos dicen espérese. Así que incluso entre amigos, entre amigos no se le dice todo sí a los amigos. A veces se le dice, fíjate que hoy no me es posible, que es un no. Otras veces mira, creo que es posible, esperemos tal cosa. Es decir, eso es la vida real. El problema es que con Dios los seres humanos quieren que Dios siempre diga sí a los deseos humanos. O voy a quitar un momento, alguien podrá quizás que está viendo pasar por una situación difícil y dirá, mire, yo estoy pidiendo que me quite esta situación y no es un deseo. Es normal que no quiero vivir en esta situación. Es correcto, pero si se da cuenta, a veces cuando pedimos, anhelamos que Dios responda o que resuelva el problema de la manera en como nosotros ya lo estamos resolviendo en la mente. Y probablemente nosotros solo estamos viendo un panorama de la situación cuando Dios ve el panorama general y sabe que al dar una respuesta puede afectar otra situación que nosotros no estamos divisando. ¿Qué debo hacer entonces en esa circunstancia? Uno, tener la certeza de que Dios siempre responde. Dos, tener la certeza que los planes de Dios siempre son para bien. Tres, a veces Dios me va a decir que no y aunque no lo comprenda ahora, lo voy a comprender después. Y la misma vida nos da razón. ¿Cuál es la mayor evidencia de saber que Dios va a guiar nuestro futuro, nuestro presente? Que echemos un vistazo a nuestra historia pasada, dice una escritora famosa, Elena White, y que veamos cómo él nos ha conducido en esa historia pasada. Así que la mayor evidencia de que Dios nos está guiando hoy y nos guiará mañana es que veamos cómo nos guió en el pasado. Y a la luz de la palabra de Dios podemos tener esa certeza. Gracias, pastor. Sin duda alguna, nos queda claro que se requiere de mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia espiritual y de mucha lectura de la palabra de Dios para comprender que él está muy interesado en nuestro bienestar y que si vamos a ella probablemente incluso no tengamos preguntas que hacer, pastor, porque ya tendremos las respuestas en la palabra de Dios. Sí, y si habituamos a leerla constantemente, incluso nosotros vamos a saber qué hacer por anticipado cuando se presente un problema. Pero si solo tomo la Biblia, como dije en algún momento, la cierro y digo Señor háblame y trato de abrirla en algún libro, no funciona así. Ustedes han tenido charlas con sus seres queridos en su momento con sus padres y que lo que hablaron quizás y a las conclusiones o los consejos que recibieron quizás no le ayudan en ese instante, pero que en un futuro, en una circunstancia similar o quizás diferente, pero lo que hablaron en esa oportunidad hubo algo allí que ustedes vino a su memoria y que les ayuda a enfrentar eso en un futuro. Si ustedes me preguntan las charlas que tuvimos con mamá y mi adolescencia y que muchas veces yo dije, wow, mamá no entiende, o sea, no me está entendiendo a mí. ¿Qué sabrá ella? ¿Qué sabrá ella lo que yo estoy pasando? Solo el tiempo me dio la razón de lo que ella estaba diciendo. Era la respuesta correcta y exacta de lo que yo necesitaba. Solo el tiempo. De igual manera, si nosotros cultivamos una relación con Dios a diario, ¿cómo cultivo la relación? Tomando tiempo a leer sistemáticamente su palabra todos los días. A hablar con Dios de lo que me pasa a diario, de los planes que tengo, de los sueños que tengo, de los miedos que tengo, de las angustias que me pasan, de los insabores de la vida, del enojo que me produce ciertas cosas. A hablar y conversar con Dios y hacer de eso un hábito. Mi vida se va fortaleciendo a tal punto que cuando me encuentre en alguna indecisión, pues voy a pedirle ayuda a él y decirle, dime qué hacer. Y Dios nos dirá, nos dará los argumentos, nos hablará a través de su palabra para seguir principios y tomar una decisión. Eso queremos, eso queremos. Eso buscamos, desde luego. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes este programa. Ya no se nieguen, ni se hundan en la pregunta. ¿Será que Dios responde? Porque definitivamente lo hace. Solo aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¡Un rodeo! ¡Un rodeo! No, 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 el otro programa, el otro programa. Si no miran el otro programa, se van a perder la invitación. Bueno, está bien, el otro programa. Pero parten el 2 de diciembre. Sí, el 2 de diciembre. Parten el 2 de diciembre a las 7 de la noche. Eso es todo. Será hasta una próxima, un abrazo. Lo dijo todo. ¿Qué? ¿No? Sí. Adiós, adiós, sin rodeos. No se pierdan el próximo programa. 2 de diciembre a las 7. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil.